Son las imágenes, una de las numerosas imágenes de la manifestación que tuvo lugar tanto en Valencia como en Madrid el pasado día 9 de octubre. La Almudena, por cierto, para más señas, en Valencia también, en Madrid también, consignas. Pues al grito de Sánchez y Mazón, la misma mierda, caminaron y se manifestaron miles y miles de personas. Y sí, efectivamente, puede ser que esa máxima sea cierta y que Sánchez y Mazón la misma mierda sean, pero cuidado, no desviemos el tiro, señores y señoras, vaya, no he estado muy afortunada con el ejemplo. No desviemos el tiro porque Mazón es más que probable que sea un inútil. Pero no olviden que Sánchez es un criminal. Así comenzamos. Bienvenidos a La huella del crimen. 222 muertos, 32 desaparecidos. Estas son cifras absolutamente mínimas, pero aquí, oigan, aquí no dimite a nadie, aquí nadie va a la cárcel. Aquí los muertos enterrados y esta banda de gente absolutamente despreciable, basura de profesionales y basura de seres humanos. Verdadera basura en la administración. Y aquí no dimite a nadie. Y espérense que el trilero de la Moncloa, que ha nacido de pie, este tío se va de rositas. Porque, insisto, no hay que desviar el tiro, metafóricamente hablando, ya me entienden. No hay que desviar el tiro. Porque al final, el criminal de Sánchez, les aseguro que esto le ha salido redondo. Miguel Sánchez, muy buenas noches. Hola, buenas noches. Muy bien, muy bien. Manuel Bernaldez, bienvenido. Pepe Bonet. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues la verdad es que estamos todos, verdad, consternados con lo sucedido y avergonzados, absolutamente avergonzados, de que 222 muertos, 32 desaparecidos y resulte, oigan, que aquí nadie es responsable. Es que todo se debe a mucha lluvia. Creo que la explicación de esta panda de mastuerzos, de la Administración Central y de la Generalitat Valenciana, mastuerzos, mastuerzos a los que les estamos pagando un sueldo. A la puñetera calle tendrían que ir, señoras y señores. Pero sin derecho a paro, debajo de un puente, y a ser posible que el puente se lo lleve el agua. Porque me llama poderosamente la atención, y pienso en la indignación de las víctimas, que aquí nadie quiera pagar. Aquí todo ha pasado porque ha llovido mucho. Viva España, señoras y señores. Así es, así es. Y nadie parece que recuerda que la ministra de Transición Ecológica se llama Teresa Rivera. ¿La desaparecida en combate? La desaparecida 11 días, 11, no 11 horas, 11 días. Y esta señora está buscando sillón en la Unión Europea. ¿Ustedes lo entienden? Yo desde luego no. Nosotros estamos manchados de barro. Cojo este titular porque me ha sobrecogido. Y bueno, porque me parece que es muy verdad. Porque estamos frente a un gobierno de criminales. Una administración criminal. Nosotros estamos manchados de barro. Ustedes de sangre. La masiva manifestación por la respuesta de las autoridades al desastre de la dana en Valencia. Decenas de miles de personas protestaron el sábado en la ciudad española para denunciar la gestión de las autoridades durante las recientes inundaciones que provocaron más de 200 muertes, 222 como mínimo y enormes daños de infraestructura. Los manifestantes exigían la dimisión de Carlos Mazón, presidente de la Comunidad Valenciana. Insisto, ojo con desviar el tiro, Miguel Sánchez. Pues mira, sí. Tenéis cierta razón. Yo donde no llamaría a los políticos asesinos, sino negligentes. Criminales. O criminales. Criminales. Yo no diría eso. Criminales. Yo sí que estoy indignado. Yo sí lo digo. Yo lo que sí que estoy indignado porque la policía, que se ha jugado la vida rescatando gente, limpiando la policía y la Guardia Civil, que hay imágenes de ellos, ahora que reciban el odio de la gente por la nefasta gestión de la crisis que han hecho los políticos. ¿Quién paga ahora el odio y las pedradas y el barro que han tirado la policía y la Guardia Civil? Es un detalle que, vamos, yo, cuando he visto las imágenes de la manifestación, me he indignado. ¿Qué culpa tiene ahora la policía y la Guardia Civil para que…? Claro, pero como el rey tampoco tiene culpa y todo el mundo lo va a contar. Hombre, pero después de lo que están haciendo allí… Hombre, que el día a lo mejor tiene la culpa de no haber ido el primer día. O sea, eso de echarnos a la espalda, todo el mundo, las responsabilidades, bueno, pues que no viva a tu lado, que está mayor. Yo entiendo que, bueno, que tengamos que sufrir ahí el odio de los ciudadanos porque representas en ese momento al poder establecido. Pero vamos, la chusma que comenzó a tirar piedras… No, no lo merecían, está claro. La chusma, son chusmas, no creo que fueran todos los manifestantes. Pero hay un personaje muy curioso que nadie habla que es la delegada del gobierno en Valencia. Es una política del Partido Socialista Valenciano. Fue teniente alcalde del ayuntamiento con Joan Ribó y le dan como premio al ser delegada del gobierno en Valencia. Es la que va con Sánchez cuando Sánchez abandona. Siendo la delegada del gobierno, se tiene que haber quedado con el rey. La delegada del gobierno es la representante del Estado en la comunidad. No, 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 la representante del Estado es el presidente de la comunidad. Ella es la delegada del gobierno. No, no, pero no, no. Hay que diferenciarla. No, no, por eso te digo que la delegada del gobierno es la representante del Estado. Esa persona nadie ha hablado. Y ese, en teoría, es el prefecto del gobierno de la comunidad. Efectivamente, efectivamente. El que tiene el mando directo de la policía, de la Guardia Civil y de todo el mundo. Y es tan responsable como los demás en todo lo que ha pasado. Y esa nadie dice nada. La manifestación de rabia y duelo en la que se pedía la dimisión del Kunsel de Mazón. La manifestación con el lema Mazón División ha arrancado esta tarde desde la plaza del Ayuntamiento de Valencia para exigir la dimisión inmediata del presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, y su Kunsel por no haber sabido gestionar la catástrofe de la dana. Inmediatamente las entidades cívicas nos pusimos de acuerdo porque la rabia que sentíamos por la negligencia del gobierno valenciano tenía que resolverse también en la calle. Para las asociaciones convocantes de las protestas, la gestión de la crisis por parte del gobierno valenciano ha sido tan inexistente que resulta criminal. Por ello, han convocado la manifestación planteada inicialmente como una marcha silenciosa por respecto a las víctimas de la terrible dana. La manifestación fue convocada por 40 asociaciones. También hubo palabras para el presidente del gobierno. También se cuestionó la gestión del presidente del gobierno. No manda un narices. O sea, se cuestiona, solo se cuestiona en la manifestación la actitud, bueno, la gestión, perdón, del presidente del gobierno. De verdad le digo, yo creo que este tío no hace magia negra o alguna cosa. No es tan evidente que al real decreto ley que han aprobado el día 6, cuando vuelven calentitos de Valencia, hace un consejo de ministro y aprueba un real decreto que ha salido publicado en el BOE del 6 de noviembre. Y en ese, en el preámbulo, están partiendo de un hecho evidente, es el relato que construyen. Y hablan de que están afectadas Castilla-La Mancha, la Comunidad Valenciana, las Islas Baleares, Andalucía y Aragón. O sea, un problema en que hay cinco comunidades autónomas afectadas, ¿cómo no va a ser nacional? Si ellos mismos lo reconocen. Y además la gravedad de lo que pasó en Valencia, que van por casi 300 fallecidos ya, ¿cómo no va a ser...? 222 y 32 desaparecidos, como mínimo. Como mínimo, o sea, ¿cómo va a ser un problema nacional? Tenía que haber intervenido inmediatamente. Como se lo ha dicho Felipe, con la inundación de Cuba en el País Vasco, y de inmediatamente actúe. Ese es un gran ejemplo, efectivamente. El real decreto, ¿qué dicen? Que ellos lo hicieron muy bien. Porque el real decreto, claro, como es un decreto... Real decreto de las ayudas, vamos a explicarlo a los tres espectadores, por favor. Son 49 páginas. Manuel, discúlpame, por favor, hemos hablado del real decreto, y informemos a los telespectadores de qué es el real decreto. El real decreto es un decreto que aprueban en un consejo ministro, pues el mismo día que vuelven de los incidentes de Valencia en Caliente, son 49 páginas, es un calco de las medidas que tomaron para el tema del COVID. Suspensiones de cotizaciones, moratoria de tres meses para no pagar los créditos, etc. Ayuda a ese fondo perdido. Y luego, muy curioso, porque el que va a asumir el coste son las compañías seguros, el Consorcio Nacional de Seguros. Y el que no tenga seguro, pues también se lo van a pagar. Aquí, otra vez, la parábola de la cigarra y la hormiga, la hormiga que tenía seguro, pues está cubierto, y la cigarra que no tenía, pues aquí, aquí también se le va a cubrir. Aquí también se le va a pagar. Pero bueno, ese real decreto de 49 páginas, que es muy denso, tiene un preámbulo que es antológico. Hay algún párrafo, lo han hecho tan precipitado, que se lo han enseñado a Pepe antes de empezar, está repetido. El mismo párrafo dos veces. Lo han puesto dos veces sin darse cuenta. Y copiado. De corta y pega. Sí, no sé dónde es el tránsito, pero lo han copiado dos veces. Pero lo han copiado de cuando la COVID. La pandemia prácticamente son las del COVID. Y donde se ponen ellos como salvadores del Padre. El preámbulo, lo han dicho todo, la policía ha estado allí, ponen el número de fuerza y seguridad que han ido, de policía, de fuerza armada, incluso ahora del buque que ha ido a Valencia, te lo cuentan todo. O sea, si ves el preámbulo, dices, oye, chapó. Bueno, hoy ha dicho una frase antológica Sánchez Castejón, que ha dicho, el gobierno está a lo que está. Frase terrible, que ya sabemos a lo que está, aquí entre nosotros. Y luego ha dicho, el Estado somos todos. Y miente, no somos el Estado. Somos la nación, somos España. O sea, se ha contagiado de la fraseología de los separatistas y de los terroristas. El caso es que, señoras y señores, más allá, desde luego, de la política que empezamos a sacar, a tirar del hilo, ¿verdad? Y podemos llegar a cualquier lugar, resulta que ahora, oigan, no se sorprendan, todo el mundo estuvo en su sitio. Mazón asegura que todos estaban trabajando el 29 de octubre y Robles garantiza la presencia de las Fuerzas Armadas. A buenas horas, mangas verdes. Mentirosos. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha asegurado que todos estaban haciendo su trabajo el 29 de octubre, cuando se produjo la Dana. Fue a partir de las 7 de la tarde, donde el día era un día absolutamente distinto. Una vez la Confederación avisó de lo que estaba pasando y ahí es donde cambia todo. Aquí estaba todo el mundo haciendo su trabajo. Todo el mundo estaba donde tenía que estar. Fíjense, Camilo, que me sorprende es la cara dura de este individuo. De verdad que sí. Mazón estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana el día de la Dana. El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, estuvo comiendo con la periodista Maribel Vilaplana en un restaurante de Valencia el martes 29 de octubre, el día de la Dana, que a solo gran parte de la provincia de Valencia se unan confirmado fuentes de la Administración Autonómica. En dicha reunión, Mazón le habría ofrecido a Vilaplana la dirección de la RTVE Valenciana Apunt. La comida tuvo lugar en el restaurante El Ventorro de Valencia y Vilaplana declinó el ofrecimiento. Ayer mismo, Mazón negó, interrogado por algunas informaciones, que el día de la Dana estuviera en una comida de celebración de cumpleaños. Lo desmiento categóricamente. Fue un almuerzo de trabajo y ya está, aseveró el presidente de la Generalitat. Naturalmente, cada uno tiene derecho a comer con quien quiera, naturalmente, pero, miren, Interior tenía imágenes por satélite de la Dana en Valencia al activar desde las 16 horas, desde las 4 de la tarde, el sistema Copérnicus de la Unión Europea. Obtuvo imágenes por satélite del curso de las inundaciones de la provincia de Valencia e, insisto, al activar desde las 16 horas del martes 29 de octubre el sistema. Manuel, Pepe, es decir, que, y comiendo y luego Sánchez en una cena, insisto, Mazón es un inútil, pero Sánchez es un criminal, no lo olviden. Vamos a empezar a destapar y a poner a cada uno en su sitio. Hemos hablado de 40 asociaciones vecinales que han convocado a la manifestación. ¿Acaso alguno de ustedes duda el color de esas asociaciones, de esas 40 asociaciones? Porque, eso sí, hubo alguna voz contra Sánchez. Pero poquitas. Pero les aseguro a ustedes que nadie de los que dio esa voz eran miembros de esas asociaciones, más que como asociados, nada de dirigentes de esas asociaciones. Y después, vamos a poner en su sitio al sinvergüenza que está diciendo, está hablando, si queréis algo, si necesitéis algo, pedírmelo. Ese, ese mismo, ese señor, el que estaba en la India bailando con su esposa, su queridísima y amadísima esposa, ese, ese que ahora dice que para dar las ayudas a la comunidad valenciana necesita que le aprueben los presupuestos. Mentira. Porque basta un real decreto para ayudar económicamente y de todas las maneras posibles a las comunidades afectadas. Y después les voy a decir más. ¿Se acuerdan ustedes de ese señor diciendo lo que necesiten? Lo que necesiten. Pues bien, se les ha solicitado 30.000 millones de euros la comunidad valenciana. Solamente está dispuesto a dar un tercio. Ese era el que se necesite. ¿Se acuerdan ustedes de esas imágenes televisivas donde aparecía, que parecía que venía del Vietnam en tiempo de guerra? Allí sujetándose, parecía como que le habían dado un tiro, le habían roto una pierna. No sé, ese hombre, ese hombre tan preocupado. Y los coches de escolta, señor mío, y el miedo que usted cogió porque le tiraron barro, exactamente igual que hicieron, por cierto, con el rey. El rey aguantó. Es más, dijo que se me quite el paraguas. Y usted, usted salió de naja. Igual que se va a marchar ahora, para no dar la cara. Por eso se marcha usted ahora. Porque usted se tapa con lo que hace fuera de España. Vamos a ir progresando. Efectivamente, denunciamos en su momento y en este mismo programa la situación lamentable, absurda, no sé, triste, que tuvo lugar en Paiporta, efectivamente, entre el presidente del gobierno, la rata, ya a partir de ahora, la miserable rata Sánchez, huyendo. Y bueno, sí, efectivamente, los reyes aguantando el tipo, pero, insisto, tarde, piatxe, majestades. Vamos a progresar, dejemos el pasado y vayamos al futuro. Miren, en Valencia puede haber problemas importantes sanitarios, muy importantes. Las autoridades recomiendan el agua embotellada y sacar el lodo es una prioridad. Mazón dice que yo, me voy yo a creer a este tío, lo justo para ir mandando, pero dice que, bueno, que lleva tiempo pidiendo recursos y que Sánchez no se los envía. Menudo dos. Vaya dos. La comunidad valenciana ha informado de que hay que usar agua embotellada para el consumo y para cocinar. El agua embotellada, gratuita, que además hay de sobra, que nos hemos encargado que haya de sobra, es la adecuada, la que se recomienda por parte de Salud Pública, de la propia Generalitat Valenciana, para cocinar y para beber. Y de una lanzadera especial para los trabajadores de los polígonos. Se pone en marcha la lanzadera permanente a partir de las seis de la mañana para los trabajadores de los polígonos. La Consejería de Industria ha trasladado, a través de sus mecanismos de difusión, el itinerario, los horarios... Bueno, dejamos en este punto. Mazón, a partir de ahí, pues nada, vendía la moto de la buena gestión que debe estar haciendo ahora. Vicente Belvís, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Hola, Vicente. Concernados por el drama e indignados por la respuesta de los gestores. Qué barbaridad. Bueno, aquí indignados, es decir, poco, porque estáis contando lo del agua. Aquí la guerra es absoluta y absolutamente es necesario que alguien, por favor, desde Madrid, desde las instituciones expertos en catástrofes, se pongan directamente al frente de este CECOPI. Es un auténtico desastre. Ayer la guerra entre el Gobierno, la delegada del Gobierno de la China y Tatea al agua. Hoy resulta que, como todos veíamos, todos los que al final hemos estado alguna vez en protección civil o en alguna catástrofe y veíamos cómo se tiraba el lodo a las alcantarillas, decíamos, ostras, no lo hagáis. Como no, donde no hay patrón, manda marinero. Al final todo se ha hecho mal y se sigue haciendo mal. Entonces, hoy es imposible retirar el lodo porque muchas de las poblaciones no tienen directamente alcantarillado y hoy la guerra era por esto, por la limpieza del alcantarillado, que cuándo se había pedido a otras comunidades autónomas o cuándo no. Aquí todos son guerras, todos son historias. Vimos la manifestación del sábado multitudinaria, ojo, manifestación, que quiso protagonizar la extrema izquierda, en la cual a la gente que llevaba pancartas, que decían, como no estamos ya en área infantil, lo puedo decir, decían directamente, Mazón y Pedro Sánchez las mismas mierdas son. En el sentido en que aquí la indignación es casi el 50% con Pedro Sánchez y con Carlos Mazón. Vemos como desde un punto y desde otro intentan moralizar e intentan sacar votos o que sea el partido menos perjudicado. Pero al final la cuestión es que trece días después hay todavía poblaciones donde existen dos palmos de barro, hay calles que no se han pasado todavía a limpiar. Y para que veáis el descontrol absoluto os voy a mostrar simplemente un caso que nos ha llegado y nosotros lo contábamos en Noticias Ciudadanas, en nuestro diario. En Paiporta, además que se ha rebotizado como Zona Cero, han estado voluntarios limpiando durante toda la semana. Llegó el jueves el ejército y prácticamente los tiró, los tiró del centro del pueblo. Se pusieron a limpiar directamente el polígono. Limpiaron bastante el polígono para que pudieran entrar a esas naves industriales este fin de semana los propietarios a limpiar, a sacar toda la basura y así el lunes poderla directamente recogerla. Pues cuando llegaban el sábado resulta que ya habían limpiado todos los voluntarios las calles del polígono y qué casualidad que cuando se vio el ejército las calles tan limpitas, pues todos los coches que había sacado de todo el ludo del centro del pueblo lo habían vuelto a llevar al polígono. O sea, un descontrol absoluto. Y sigue pasando 13, 14, 15 días después donde es imposible hacerse cargo de absolutamente de nada. Hoy a mí, yo ahora mismo estoy en Valencia, me ha costado una hora y media llegar de Puyera a Valencia, cuando se llega normalmente en 30 o 40 minutos y por lo que decía Amazon hay agua de sobra, sí, pero es que no hay nadie que la reparta porque no hay ninguna organización. Y como lo mismo con lo de los autobuses, sí hay autobuses, pues nosotros llevamos en portada las líneas y precisamente no llegan a todos los polígonos, llegarán a alguno, pero no a todos. Esto es un desastre, 15 días después estamos casi igual que el primer día. ¡Qué terrible! Vicente Belvís, muchísimas gracias por acompañarnos. El hombre del Mediterráneo, gracias por estar con nosotros. Un saludo. A vosotros, buenas noches. Bueno, pues, testigo es Vicente Belvís y Miraldo que nos traslada. Además, es una tomadura de pelo porque no tienen gas para calentar el agua. Si el drama es que no hay gas, creo que solamente tienen un hornillo para poder enchufar la energía eléctrica y calentar para hacerse una infusión o para lavar a la gente mayor o impedida. Pero se tiene que duchar con agua fría. ¿Cómo van a calentar el agua para beber? Si no tienen gas, lo primero es arreglar el gas y luego ya calentaremos el agua. O sea, dan consejos realmente estúpidos. No tienen ni puñetera idea y al final, insisto, 222 muertos, 32 desaparecidos. Aquí nadie dimite, mazón se agarra al cargo, el criminal de la Moncloa, ¿qué les voy a contar? Y toda la panda de indocumentados, de zotes de una administración y de otra. Parece que todo el mundo cogiéndose bien a la silla, ustedes y nosotros, pagando impuestos para que estos zotes vivan como Dios. La señora Yolanda Díaz, que cómo no ha de intervenir, porque esta tiene que estar en todos los saraos. La gallineja. La misma. Entonces, esta señora se permite afirmar que esto, la dana ha sido como la pandemia. Ya, ya, ya. Yo me pregunto, me pregunto, señora Díaz, ¿usted sigue estando ahí? ¿Usted que se tenía que haber marchado? ¿O acaso es que lo de Errejón ha sido una broma? Porque si esto es como la pandemia, a lo mejor lo otro ha sido un cachondeo. Lo que sí que veo es que usted sigue ahí, sabe usted, ¿eh? Sigue ahí. Hay que darle el premio a la cara dura. Mira, yo pienso que todos intentan sacar réditos políticos, pero que la izquierda tiene más experiencia y lo hace mejor. Sin duda. Son expertos. Son muy cortos los de la derecha. Son expertos. Estos otros son muy pardillos. Desde el 11M. Muy pardillos. Este es el segundo 11M. Se las dan todas en el mismo carrillo. Este es el segundo 11M. Se la colaron el 11M de 2004 y se la vuelven a colar ahora. La verdad es que no me da ninguna pena. O sea, que hagan el favor de cambiar a toda la oposición y si no, que nos lo digan y no vamos del país. Geóloga alerta del riesgo de nuevas inundaciones en Valencia por la construcción descontrolada. Pues es un suelo fértil. Es un suelo que tiene su utilidad para hacer huertos, para tener cultivos. Es un buen suelo en ese sentido porque tiene su humedad marina y en estos casos también de lluvia, pues te deja un tapiz. Pero el problema es que hemos construido muchísimo encima. Entonces, sin mapas de riesgo, nos ponemos a construir estructuras que antiguamente, por ejemplo, en Vegas Bajas, esas estructuras que se ponían, esas edificaciones, eran de tipo palafito. Eran más feas, a lo mejor, pero era lo que sabían ellos que tenían que tener. Ahí estamos. Ahora ya hablamos de prevención. Bueno, tampoco debemos echar en el olvido qué ha pasado con los asaltos, los saqueos y con todo ese daño que han hecho algunos cuyo perfil, ya saben ustedes que el perfil ha sido personas entre 25 y 40 años y generalmente magrebíes. Pero si eso es la ayuda que nos ha mandado Mohamed VI, un montón de delincuentes para saquear la muerte, eso es la ayuda del monarca. Bueno, nosotros en cambio les mandamos, verdad, el ejército, ahí estaba la indigna Margarita Robles, diciendo que se afanaban en enviar cuanto antes el ejército español a Marruecos porque en las primeras horas son determinantes para rescatar víctimas. En España, la señora Robles mandó al ejército a recuperar muertos, no a rescatar vivos. Con lo que dice Pepe, con respecto a lo que dice, de los saqueos, eso sí es responsabilidad del gobierno de la nación, de la policía y de la Guardia Civil. No tiene ninguna competencia la comunidad autónoma. Pero es que ya existía antes de la Jota Fría, aquello era el Far East, no el Far West, aquello era un descontroloso. Lo grave es aprovechar esta circunstancia. Hemos visto que hay una cantidad de incidentes con bandas, con asaltos, todo pasaba en esa corñisa levantina. Pero que lo grave es que se hagan en estas circunstancias porque hemos dicho muchas veces aquí que estos delincuentes cada vez que roban vuelven a la calle. Aquí van a prisión, ¿por qué? Por las circunstancias, porque todo influye. Pero es que es curioso, enseguida han cambiado la normativa que necesitaban para sacar a los getarras. Han cambiado la normativa para elegir el Consejo de Televisión Española. Y no cambia la normativa de la reincidencia y la multireincidencia. No, no, pero si no la hace falta. Hay que cambiarla ya, pero ¿por qué no lo hace? Manuel, que no hace falta. Si ahora mismo, debido a las circunstancias, que debido a las circunstancias, quien han pillado, robando y han detenido a la policía han ido a prisión. No, pero no han ido todos. Pero la mayoría, ¿por qué? Hablaban de 300 detenidos y solo había 60 en la cárcel. Pero es que en circunstancias normales, por un robo con fuerza no va ninguno. Ya, pero es que hay que cambiar la normativa. La presión de las circunstancias... El que tenga antecedentes de robo, aunque no esté condenado, al truyo. Hay que hacerlo. Y el ministro del Interior, ¿dónde está? ¿Dónde estaba comiendo? ¿Dónde estaba comiendo? No sé dónde estaba comiendo. ¿Por qué? ¿En Sueca? No lo sé, no lo sé, pero vamos que... Y comen mixto y solo comía Amazón. Efectivamente, una de las cosas que me llama la atención, al único que se pregunta dónde comía y con quién comía, es Amazón. Y que la pilla con el carrito del helado. Sí, pero los demás estarían comiendo también, ¿no? Claro. Y el señor ministro del Interior, ¿por qué no sale públicamente y explica? Señores, hemos detenido a estas personas con estos condicionantes. Y hemos decidido que 60 de ellos estén en prisión preventiva. Y los otros dos, perdón, los otros 200 que se vayan de vacaciones. Pepe, no desvariemos que el ministro no puede decidir quién vaya a ir a prisión o quién no. No, porque cambia la hoja, que cambia la hoja. Pero sí pueden formarnos. Bueno, vamos a hacer un alto en el camino, recuperamos enseguida, vamos con otros asuntos, con otros casos de la crónica negra más actual. Vamos a seguir ocupándonos, naturalmente, de este desastre de la gota fría en Valencia, de esos más de 222 muertos, de esos más de treinta y tantos desaparecidos. Y también nos vamos a seguir ocupando de esas ratas que están dirigiendo las administraciones públicas, tanto la Generalitat como el gobierno central. Gentuza, basura. ¿Les gustaría perder unos kilos de más, volver a utilizar aquellas prendas que tanto les gustaban? Naturhaus les trae la forma más rápida y la más eficaz de hacerlo. Fíjense que en tan solo dos días podrán bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y todas las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Seguiremos naturalmente durante toda la semana y el tiempo que sea necesario ocupándonos de este drama. Iba a decir sin precedentes. No, esas tonterías las dice la indigente intelectual de la ministra de Defensa. Yo conozco que tenía precedentes esta gota fría. Regresamos enseguida. Y... ... ... ... ... ¡Suscríbete al canal! En tan solo 48 horas Te ofrecemos un servicio personalizado No tendrás que saltarte comidas Ni pasar hambre El Pack Express se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus más cercano En Plus Ultra Líneas Aéreas Sabemos que las cosas más importantes De la vida no se ven Se sienten Son esos lazos que nos atan fuerte A nuestra gente, a nuestros sueños Aunque estemos a miles de kilómetros No importa de dónde vengas O a dónde vayas En Plus Ultra seguiremos volando contigo Para que nunca te falte lo más importante Los lazos que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas Lazos que nos unen Una noche larga de fiesta con los amigos Has terminado cansado Y con una copa de más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio que acaba Con esas resacas eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda más cercana Del día a día Estancias con programas exclusivos Y personalizados de salud Rejuvenecimiento Y control del peso Elegancia y bienestar junto al mar Sin renunciar a la actividad Y la vida saludable Descubre las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol El más exclusivo Vale Detenido El jefe de delitos económicos De la policía de Madrid Oigan Tenían 20 millones de euros ¿Saben dónde? Emparedados en su casa Ostras Una pasta Acostaban las paredes Del domicilio Del jefe de delitos económicos De la policía Manda un nariz Vaya país Lo mismo Hay que dejarlo caer Y hacer uno nuevo Era el jefe De la sección De blanqueo de capitales De la jefatura superior De policía de Madrid Qué vergüenza Y tenía luego Parece ser otro millón De calderilla Para los gastos Supongo en el despacho Para calderilla Y licencias de VTC Y licencias Pero bueno Yo sí que tengo que decir Ahora ya por la parte Que me toca Tiene pinta de blanqueo Por la parte Que me toca Tiene pinta De que era un corrupto Y que estaba Recibiendo dinero De los narcos De una operación Que habían Hecho recientemente Porque él había estado Previamente A ocupar este puesto Tenía el puesto De jefe De sección En la Udico Dedicado al tráfico De drogas Y ahí Se supone Que es donde estableció Los contactos Con los traficantes Quiero decir Dicho esto Que lógicamente Hace daño a la policía Pero vamos Me decías que eso Nos hace mucho daño Me decías Manuel Yo creo que no tanto Porque ¿Quién descubre A esta persona? Asuntos internos La propia policía Ten en cuenta Que nosotros Tenemos 70.000 policías Y 70.000 guardias civiles Y no hay ningún organismo En España Ninguno Que tenga Un servicio De régimen disciplinario Y otra unidad De asuntos internos Compuesta por cientos De hombres Que están vigilando A la propia policía Me gustaría Que toda la administración Tuviera el mismo Control que tenemos nosotros Que cuando sale Un garbanzo negro Por lo general Hombre Algunos escapará Supongo Carlos García Barret Muy buenas Carlos García Barret Muy buenas noches Buenas noches ¿Qué tal? Hola Hola Carlos Tenemos A un policía Vocacional Que bueno Ha pasado toda la vida En el cuerpo Y bueno Pues hacía Esta reflexión ¿No? Porque por una parte Era una noticia Bueno Que claro La corrupción Toca todas las instituciones Pero decía Bueno Que han sido Asuntos internos ¿No? La misma policía Quien ha destapado esto Porque si no Este cara dura Seguía con 20 millones En su casa Y un millón En el despacho O sea Yo creo que El problema De este país Es que Toda esta gentuza Obra en una fantasía De impunidad Tremendo Es como que Somos todos Una panda Payasos Digo los que pagamos ¿No? A ver Tenemos claro Aquí que hay una cosa Y es el poder O sea Sobre todo el poder Esta persona Pues tiene un cargo Que evidentemente Pues podía controlar Todos estos Hechos Como decía el compañero Anteriormente Por el tema Del narcotráfico Hablamos de que Seguramente Pues las conexiones Con esos alijos Que se han encontrado Últimamente Perdón En el campo de Algeciras En el campo de Gibraltar En Algeciras Toda la parte de la línea Evidentemente Pues habrá sido Una persona Que haya estado comprada Que tendría Esos lazos Para poder Hacer pasar La droga Al país Y como bien decía él Pues en todos los gremios Siempre hay una manzana Podría dentro del saco No se puede culpar A la policía Evidentemente Porque somos humanos Y me imagino Pues que la tentación Finalmente Pues habrá hecho Que esta persona Pues llegue A estos límites No a estos derroteros Carlos ¿Algún dato Que te parezca De interés Subrayar Para nuestros Telespectadores? Sobre todo Que la unidad Que ha estado Tratando este asunto Y buscando Eran expertos En búsquedas De hecho Fueron los perros Los que llegaron A conectar Con esos tabiques Porque prácticamente Él se sabe Todos los trucos Hablamos de una persona Que bueno Pues se sabe Cuál es el modus operandi De los narcotraficantes Se sabe Evidentemente Cuál es la tipología De todos esos registros Por lo tanto Una persona Que sabe Cómo es la ley Pues sabe la trampa Como se suele decir Así que me parece Que por parte De asuntos internos Y por parte De esos alijos Que se han encontrado Habría una línea De investigación Que les ha llevado Directamente Y para mí Cabe destacar eso Esos especialistas En la búsqueda Del material En la búsqueda Del dinero Donde realmente Pues se han tenido éxito Ya que son profesionales De ellos Muchas gracias Y romper una lanza Por la policía nacional Porque evidentemente Los compañeros No son todos iguales Muy bien Nos sumamos Muchas gracias Carlos García Barreto Buenas tardes Buenas tardes Esta mañana Cuando estábamos comentando Entre compañeros El tema Algunos decían Y ese dinero Cómo llega ese dinero En efectivo Porque ahora Todo se hace Mediante transferencias El dinero en efectivo En cuanto vas a un banco A más de 3 millones Son muchos euros Es el efectivo Cómo llega Cómo llega De dónde sale No, pero de dónde sale el dinero De dónde sale De los compradores Lógicamente Que compran pequeñas cantidades Y hacíamos un cálculo aproximado Y decíamos Mira Madrid El área metropolitana de Madrid Madrid y los pueblos alrededor 6 millones de habitantes Aunque solamente el 10% Consuma alguna sustancia Que yo me quedo corto Creo Estaríamos hablando De 600.000 personas A las 600.000 personas Consumiendo muy poquito Me voy a quedar Muy corto Que consuma 150 euros 3 pollos 3 gramos A la semana Estamos hablando De multiplicar Los 600 euros Por 600.000 personas Hablamos de 360 millones De pesetas De euros De 360 millones De euros 20 millones Es una miseria Al lado de eso Eso estamos hablando Aquí En menos de un mes 12 millones de euros Todos los días Todos los días En efectivo Se mueven El cálculo que yo hago En Madrid En dinero En efectivo Ahí vienen Las cantidades Estas desorbitadas De dinero Porque si no Es impensable Los traficantes No van a ir Con un aval O no van a ir Con una transferencia Tiene que ser Dinero en efectivo Y eso se lo daban Al inspector Jefe Hombre yo imagino Que este hombre El dinero No sería El que tuviera Por allí Una guardería Que llaman ellos De dinero Para los narcotráficos Yo supongo Que este dinero Era suyo Era sus ahorros Sus ahorros O el pago Por la información Y como lo han pillado Porque claro Estaba diciendo Carlos Barres Que era un tío Muy listo Yo también lo dudo Un poco Porque el dinero El dinero No se puede tener en casa Que es lo primero Que te van a registrar Bien Pues un matrimonio De Valencia Condenado A devolver 11 Va de millones de euros Ahora Este matrimonio Tiene que devolver 11 millones de euros De un premio De la Lotería Nacional La sección segunda De la Audiencia Provincial De Valencia Ha condenado A este matrimonio A tres años de cárcel Y a una indemnización Ojo Ojo De 11 millones De euros Por un delito De estafa Los acusados Son dueños De un bar En la localidad De Pedralba En el que Convencieron A una clienta De compartir El premio Que había ganado En el sorteo Del día Del padre De la Lotería Nacional Que ha pasado Miguel Bueno Lo que ocurre Muchas veces Como estafador Pero lo que ocurre Muchas veces Que toca al gordo Que toca al gordo Que toca al gordo Y que toca al gordo Cuando están compartiendo Una serie de décimos Y luego El que los tiene en su poder Dice que el otro No tenía ninguna participación Esta señora Parece ser que ha tenido Que pleitear Durante cuatro años Para que un juez La reconozca Que era ella La poseedora Del único premio De los 11 millones Porque la otra persona Se lo había repartido 15 millones tengo por aquí 11 creo que eran 11 millones Hubo un caso muy famoso De una que venía Participaciones De un número Que nunca lo compraba Hasta el año Que cayó el gordo Y la metieron En el tío Manuel Eso cada navidad Hay gente Que se arriesga Y lo hace Vende Compra un décimo Y luego Hay gente Que está en apuros Económicos No Compra un décimo Para hacer fotocopia Y luego vende 300 300 Con la esperanza De que no toque Y ahí si te toca Las lías Ahí viene el lío El número premiado Fue 39.813 ¿En serio? Que hay personas Que en navidad Se dedican A pesar del riesgo Que se imaginan Comprar un décimo Pero Es que solamente Si lo haces Con un número La probabilidad Es pequeña Es pequeña Entonces Si tú vendes Participaciones Eso lo hace mucha gente Y saca un dinero Madre mía Lo peor es Cuando toca La mala suerte Es que te toque Que te toque Efectivamente Ahí la lías Pero este caso Es que no quería La mujer Era la única Poseedora Yo creo que era El número Le jugaban todos Pero era La fracción O la serie Que Por eso Llegó a un décimo Tantísimo dinero Yo no sé por qué O una primitiva En enero Hay un décimo Que tiene un premio extra Y era Era de ella Y los otros Se apropiaron La cosa es que Lo repartieron Entre todos Lo repartieron Entre todos Pero era de ella Y ella Le ha costado cuatro años Es una estafa Un estafador No es que Yo creo que La condena También es por estafa Claro Lógico Bueno Le toca Pagar Lo he dicho Anteriormente Once millones La indemnización La indemnización Y luego Prisión por estafa Por estafa Porque La estafa Es Que alguien Es una maquinación Para perjudicar Efectivamente Que alguien Ejecute un acto Un acto Con un engaño suficiente La engañaron a la mujer Diciendo que había tocado a todos Así que Lo digo porque Estamos casi casi ya En el corazón De la Navidad Desde 2024 Que barbaridad Como siempre Todo el mundo Comprará La verdad Lotería de Valencia Ojalá 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 Se desborde El dinero En esa En esa localidad Pero bueno También otras personas Deben estar Planteando este modelo De negocio Sin que lo sepamos Es que es cíclico Yo creo Siempre hay alguien que hace esto Vende más de lo que tiene O no lo tiene Confiando en que No va a pasar nada No está claro Está claro Pero vamos Que es una plástica Bastante habitual Son pequeños Estafillas Sí Bueno hay gente Que lo hace a nivel Casi más Empresas O gente que lo hace Más fuerte Y luego Tenemos Otra cosa Que las participaciones Estas También Esos son pequeños Estafas Una participación Que luego Aunque toque Nadie lo va a cobrar Luego no vas a cobrar Eso luego lo cedes En fin Pero vamos a seguir Apostando Porque juguemos Un décimo La Navidad Por favor Avalancha De acosaciones Contra Ayax Y Proc ¿Quién son estos individuos? Pues miren Más de 60 mujeres Afirman que los raperos Les han acosado Y ojo Violado Los raperos Ajax Y Proc Han sido Como les decía Denunciados Por más de 60 chicas A través de una cuenta De redes sociales Arroba Denuncias Granada Repito Es una cuenta En redes sociales Donde Más de 60 mujeres Están denunciando A estos dos individuos A Ajax Y Proc Arroba Denuncias Granada En las que Se presentan Testimonios similares Tras el consumo De drogas Se produce Una agresión Sexual Violación O malos tratos En la misma cuenta Se hacen referencias A intentos previos De sacar a la luz Las prácticas De los dos raperos De Albaicín Pero Se reconoce Que han quedado Desacreditadas Y silenciadas Por miedo Dinámicas De poder Y también Encubrimiento Esta cuenta Arroba Denuncias Granada Se ha creado Se ha creado Por un grupo De mujeres A raíz De las publicaciones De Cristina Fallarás En la que Se acusó A Íñigo Errejón De violencia Machista En el perfil Se han sucedido Diferentes Testimonios De muchachas Varias De ellas Afirman Ser menores De edad Acosadas Violadas Maltratadas Pues ahora A comentarles A leerles Pues algunas De las declaraciones De las muchachas Pero oigan Es que Ni horario Para adultos O sea En mi boca En mis labios Yo no pongo Esta barbaridad La forma En la que Se comunicaban Estos individuos Que bueno Yo finalmente Ni entro Ni salgo Porque las denuncias A la policía Eso de denuncias En Instagram Y denuncias Tal Se nos quita ya La tontería De una puñetera vez Pero Lo habéis leído ¿Verdad? Yo es que no puedo Poner esto en mis labios Imposible La intimidad Con lo que actúan Estos sujetos Porque cuando sale El tema Se destapa Es que sale Una lista De personas afectadas Salen 30 40 Es impresionante Durante mucho tiempo Esa intimidad Para mí Es escandaloso A ver Voy a ver De todo Esto es A ver A ver Voy a cambiar Alguna cosa Una de ellas Dice Me encerró En la habitación Tenemos que enterar Que bueno Pues habrían quedado Con estos individuos Yo no les conozco Evidentemente Pero bueno Son personas conocidas Dice Me encerró En la habitación Sola Me desnudó Me dijo Que éramos Todas Unas guarras Y que solo Sabíamos Empieza por F Vale Me violó Hizo lo que quiso Conmigo Después me llevó Al salón Y me amarró A una camilla De tatuador Allí siguió Me dijo Que era De su ex Que era una tatuadora Y que quería Vengarse De ella Haciéndolo allí Relata otra De las presuntas Víctimas Ese día Tiene que haber Acabado el tema Pero vamos Pero no Pero hay que denunciar A la policía De esas 30 o 40 personas Que dicen Cuántas denuncias hay Que es lo que vale Esto es lo que vale Sí señor Porque lo que digan Ahí en las redes A mí no me valen Las denuncias En la policía Mira te voy a contar Esto Miguel Que tienes más razón Que un santo En la denuncia En redes sociales Que no vale nada O sea por favor Dejemos de hacer ya El cretino Empezó la Fallarás Que bueno Que o fallarás O como se llame Que parece mentira Es una periodista Y parece Parece mentira Pero bueno La denuncia En redes sociales Insisto Las denuncias A la policía Se explica La creación De la cuenta Denuncias Granada Dice Somos un grupo De mujeres Que se ha unido Con un objetivo Claro Tratar de dar voz A las víctimas De dos raperos Muy conocidos Gemelos de Granada Pero bueno Y esto ¿Por qué no En la policía Y sobre todo O sea Alguien Porque yo entiendo Que Antes hemos leído El caso De Me encerró En la habitación Sola Me desnudó Me dijo Que éramos Todas unas guarras Y que solo sabíamos Empieza por F Me violó Me golpeó Hizo lo que quiso Conmigo Después me llevó Al salón Me amarró A una camilla Del tatuador Oiga mire A ver A mí A mí lo que se me ocurre Decir Y como eso No va a ser así Me llama poderosamente La atención Que esto Vamos No solamente Este denunciado Sino que estos gemelos Estén con sus huesos En prisión Si es verdad A ver Me encerra En la habitación Sola Bueno Me desnudó Vale Me dijo Me dijo Que todas Eramos unas guarras Y que solo sabíamos Ya me entienden Empieza por F Después me violó Hizo lo que quiso Conmigo Después me llevó Al salón Tengo que entender Que abrió la puerta Para ir al salón Hizo lo mismo Pero en una camilla Sinceramente Pero Miguel La policía No revisa Las redes sociales Venga hombre Por favor Pero aunque revise Las redes sociales Pero que Vamos a ver Estos dos gemelos O estos dos elementos Estarían detenidos Si hubiera manifestado A esta mujer Lo que ha manifestado En las redes Lo que tiene que decir Una persona Ante la policía Es ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Exactamente Los hechos Que ocurrieron Y hubieran estado Detenidos y en prisión A ver Os cuento más cosas Pero si lo dicen Por ahí en las redes Y vamos Eso no tiene ningún valor Pero no tiene control Ninguno policía Con de los que se Pero si hombre Por supuesto Hoy Hay una unidad De delitos tecnológicos Que patrulla la red Pero Denuncias anónimas No se tienen que tener en cuenta Vamos Si es una persona Lógicamente Ante la que recae Hay muchas sospechas Porque hay varias Digo bueno Pues vamos a investigar Pero tienes que tener Unos hechos Unos hechos Que se denuncien Concretos Les doy más datos De pronto Estoy leyendo Lo que puedo Y miren ustedes Qué nivel De pronto Entró P Al salón Yo no sé quién es P Dice Sí mi amiga Ah claro Era el otro Claro efectivamente Son hermanos Es verdad Tienes toda la razón En qué estaría yo pensando Gracias Manuel Es que claro Yo estoy aquí Discriminando algunas cosas Que Gema vergüenza Muchísimo Explicar Y también Naturalmente Pues por respeto A todos ustedes Claro Es que es una barbaridad Vale De pronto entró P Que tiene toda la razón Manuel Que debe ser el otro Babas Sin mi amiga Dice Yo me hice Vamos a situarnos Vale Entró en el salón Sin mi amiga Yo me hice la dormida Porque no quería Que me hablara Ya que había visto Lo baboso Y pesado que era Fue entonces Cuando sentí Que se tumbaba A mi lado Y comenzaba A masturbarse Cogió mi mano derecha La puso en su pecho Y empezó a bajarla Para intentar Que yo Lo masturbara A lo que yo Haciéndome la dormida Mira Perdón En lugar de hacerte la dormida Le metes Con lo que haya En toda la cabeza O le metes Una patada En las minibolas Y sales corriendo Bueno Esto es lo que haría yo No entiendo esto Fue entonces Cuando Una sumisión tremenda Fue entonces Cuando sentí Insisto Que se tumbaba Comenzó A masturbarse Cogió mi mano derecha La puso en su pecho Empezó a bajar A lo que Esta muchacha Se hace la dormida O sea Señoras Discúlpeme Que me refiero a ustedes O sea Ustedes están Con un impresentable En una casa De estas características Que les coge la mano La pone aquí Empieza a bajar Y usted Se hace la dormida Bueno Le aparté la mano Dice la denuncia Nuevamente Me cogió la mano E intentó lo mismo Y entonces Hice como Si me girara Para darle la espalda Fingiendo Un sueño profundo Hoy Como terminaba De A ver Como digo esto Vamos a llamar Eyacular Ella lo dice De lo suyo De lo suyo Y se dormía Explica una de las Presuntas víctimas Y después se quedaron A esperar el desayuno O como va esto La verdad Lamento De verdad O sea Como mujer Naturalmente Estoy Como pueden imaginar Indignada Ante estas situaciones Y pido Que vamos Que terminen En la cárcel Pero bueno Señoras Ya sé que esto Es políticamente Incorrecto decirlo Pero También No hay que abonar El terreno No hay que abonar El terreno Queridas Hombre Por favor Nos han enseñado En casa O esto de que va Venga Y ahora Venga Ahora ya todos Que las lancen Contra mí Soy una nazi Una machista No me no Soy una mujer Con sentido común Y a mí esto No me cuadra No tiene ni cabeza eso Claro que no Ni dole Ni dole Lo de la Como se llama Por favor La actriz presentadora La tal Elisa Que denunció a Rejón Que ahora resulta Bueno No lo han archivado No lo han archivado Provisional De manera provisional Una Una Porque Me dejan explicar Por favor Muchísimas gracias Una Porque La abogada Parece que está embarazada Que digo yo Que tendrá que ver El trasero Con las témporas ¿Verdad? Bueno Y otra Porque resulta Que Esto ya no está Muy segura Pero leí durante El fin de semana Que había borrado Ella Un montón De tweets En fin Que es un cerdo Errejón Naturalmente Que seguramente Metía mano Vamos No hay ninguna duda Pues menudo son Todos estos De Podem Bueno y de todos los sitios Pero y te callas Y le haces el juego Y te vas a su casa Después de que Te llame de todo Venga hombre Por favor Tonterías las menos Ya se cansa una Es que los recursos Para quien los merece Esto no Esto no Esto no puede ser Respetando El derecho A la presunción De inocencia Tengan ustedes En cuenta Una cosa Tenemos unos cuerpos Y fuerzas Y fuerzas de seguridad Del estado Además de muy preparados Y muy diligentes Que tienen Unidades especiales Para atender Casos como este O sea No tengan ustedes Miedo Ni temor Alguno Denuncien Olvídense De las redes Sociales Dejenlas al margen Denuncien Cualquier caso Que tengan Sobre ustedes De violencia Y en el caso Que ha señalado En esa situación Del señor Errejón Pues automáticamente De oficio Si esta señora Ha borrado Una serie de datos Una serie de De pruebas Pues hay que actuar Contra ella Sencillamente Porque lo que intentamos Es proteger a la mujer Esto es Y entonces Esa señora Ha borrado Pruebas Ella también Inclusa En el procedimiento Pero si el relato El relato Lo decía todo Hombre El relato Lo decía todo Como lo explica aquí Pero ¿Cómo te quedas ahí? Por Dios Ajax y Proc Más de 60 mujeres Afirman Que los raperos Les han acusado Y les han violado Y además Vaya nivel Que eso Todo Que cosa más terrible Bueno Les voy a llevar A un lugar Fabuloso Así descansamos Un poco Que sucio Que sucio De verdad Que cosa más terrible Les lleva a los Montes de Galicia En el corazón de Madrid Descubre los Montes de Galicia Donde la tradición gallega Se encuentra Con la innovación culinaria Saborea Nuestros mariscos frescos Nuestras carnes jugosas Los postres caseros Todo preparado Con ingredientes De la más alta calidad Disfruta De una experiencia Gastronómica Única En un ambiente Acogedor Y muy elegante Montes de Galicia Donde cada comida Es una celebración Te esperamos Montes de Galicia En la calle Azcona 46 Madrid Reserva tu mesa Hoy mismo Nosotros Volvemos enseguida Con la recta final Del programa No se vayan ¿Te gustaría perder Esos kilitos de más? Volver a utilizar Aquellas prendas Que tanto te gustaban Naturhaus Te trae la forma Más rápida Y eficaz De hacerlo En tan solo Dos días Podrás bajar de peso Gracias al Pack Express Un producto De Naturhaus Que contiene Todas las comidas Y dietas necesarias Para perder peso En tan solo 48 horas Te ofrecemos Un servicio personalizado No tendrás que saltarte Comidas Ni pasar hambre El Pack Express Se adapta a ti No lo pienses más Y acude a tu centro Naturhaus Más cercano En Plus Ultra Líneas Aéreas Sabemos que las cosas Más importantes De la vida No se ven Se sienten Son esos lazos Que nos atan fuerte A nuestra gente A nuestros sueños Aunque estemos A miles de kilómetros No importa De donde vengas O a donde vayas En Plus Ultra Seguiremos volando contigo Para que nunca te falte Lo más importante Los lazos Que nos unen Plus Ultra Líneas Aéreas Lazos Que nos unen Una noche larga De fiesta Con los amigos Has terminado Cansado Y con una copa De más Ahora en exclusiva En Naturhaus Staff Detox El remedio Que acaba Con esas resacas Eternas Del día siguiente Acércate a tu tienda Más cercana O visita Naturehouse Hotel Las Dunas Un lugar mágico En el corazón De la Costa del Sol En primera línea De mar Situado En un oasis De armonía Tranquilidad Enfocado En la salud Y bienestar De nuestros huéspedes Desconecta Del estrés Y la monotonía Del día a día Estancias Con programas Exclusivos Y personalizados De salud Rejuvenecimiento Y control Del peso Elegancia Y bienestar Junto al mar Sin renunciar A la actividad Y la vida saludable Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa El más exclusivo De toda la Costa del Sol El más exclusivo ¿Cómo está el patio, señores? Estamos como un poco erizados todos Miren, detienen a un hombre Ha sucedido en Usera En Madrid Resulta que ha apuñalado A otra persona Esto no sería noticia Porque lamentablemente Los apuñalamientos En Madrid En Barcelona Y en toda España Son harto frecuentes Porque ya saben Tenemos un gobierno Que pone el paraguas A la delincuencia Por encima De los ciudadanos Es lo que tiene Una justicia Que en lugar De meterles En la cárcel Pues el juez Va a les poner Pijama Y les da un colacao Calentito A los delincuentes Pero a lo que yo iba Detenido en Usera A un tipo Porque apuñala a otro Disculpenme que me ría ¿Por qué? Por sacudir la escoba Primero Está mal eso De sacudir la escoba Desde la ventana No es esto ¿Qué ha pasado? Miguel Porque la que sacude la escoba Es la mujer La que tiene la culpa Es la mujer Detenido Un hombre Que ha apuñalado A un vecino Por sacudir la escoba Por la ventana Pero la culpa De las mujeres Aquí en este caso Porque es la mujer La que sacude la escoba Por la ventana Y se pone a discutir Con el peatón Al que le han tirado La basura ¿Qué pasa? Que luego Los dos hombres Son los que se pelean Y se apuñalan Es eso Efectivamente Es decir Cuando la mujer Sacude la escoba Un ciudadano Pasa por la calle Efectivamente Y entonces Como le cae encima La porquería La porquería Le cae encima Pues Protesta Se pone Se enfrenta Con la mujer Le llama la atención Y tal Entonces aparece El marido De la señora Y el marido De la señora Se pone a defenderla Y se pone a insultar Al otro Empieza Un forcejeo Y al final El otro O sea La persona A la que le cayó La porquería Exactamente Saca una navaja Y le pega Un navajazo Al marido De la señora Eso realmente Es como fue Lógicamente ¿Cómo comienza Llamándola Guarra Lo típico Os imagináis La escena Sacude El cepillo Guarra Cerda La otra Llama al marido Discuten Y se pelean Hablo con cierta Propiedad Efectivamente La causa Principal Del apuñalamiento Es quien comete El hecho Pero la causa Inicial Es la señora Oye Cada uno No lo suyo Los hechos Lo hago un poquito En plan de broma Los hechos Ocurrieron además A plena luz del día Señoras y señores A las 12 y cuarto De la mañana Ha habido casos Parecidos En que ha habido Muertes Acordaros el periodista Bueno Aquí no ha muerto De milagro Que ha sido grave Todo uno Una discusión Porque en tráfico Sí a Milibia A Milibia A Milibia Sacó una pistola Y se cargó Con el que discutía Con la mujer O sea que es un Canon O un paradigma Que se repite Pero hay que llevar También Hay que llevar una pistola Como la llevaba Milibia Hay que llevar Un cuchillo Como en este caso Por gente Gente que no sabe discutir O darse un puñetazo Sin tocar un arma No se controla O sea No se controla Una de las cosas Que la policía Debe de aprender Es a recibir un puñetazo Llevar un arma Y no hacer uso de él Como diría la policía Viejos conocidos De la policía En este programa El tal Dinamita Montilla También es un hombre Sobradamente conocido El asesino español De TikTok Con cinco crímenes A sus espaldas Sergio Cebolla Buenas noches ¿Qué tal? Muy buena noche María José Buenas noches a todos Hola Sergio La verdad es que Esto de las redes Es tremendo Porque Venimos de contar A nuestros telespectadores Una cuenta de Instagram Dedicada a A informar Sobre violaciones A mujeres Y malos tratos Por parte De dos raperos Que una no lo entiende Dicen Vaya usted a la policía Y ahora de pronto Efectivamente Ya hablamos Del español Asesino De TikTok O sea Esto de las redes Es para hacernoslo mirar Sí Este en concreto Este en concreto María José No publicaba Ni daba información De sus Andanzas criminales ¿Vale? Sino que Iba contando Sus caminatas Pero gracias A sus publicaciones La policía Da con él Sus caminatas ¿Te refieres? Perdona Él era Una persona Aficionado A caminar Por el campo Una vida sana La verdad No, no, no No tiene nada que ver Con ser una vida sana Que le gustaba la caminata Punto Va, vale De acuerdo No ha trascendido Si le gustaba O no le gustaba De acuerdo ¿Qué le gustaba caminar? Que lo que va contando En su cuenta de TikTok Es que Sus caminatas Vale Y cuando se va encontrando A alguien Que no le responde Como a él le gusta O que no cumple sus fines Se lo carga Así Literal Literal Ya estuvo en prisión Pues de un primer lote De asesinatos Que hizo en el año 85 Y en el año 87 ¿Vale? Entonces no existían Las redes sociales No existía TikTok En ese momento No existía Efectivamente Pero el complejo De narcisista Que tiene Que está diagnosticado Por los perfiles psicológicos Habla del narcisismo patológico Y del afán De atraer la atención Y de Manifestar su voluntad Por encima de todo Y esa es la razón Que le lleva a matar Cuando no Le dan agua Como en el caso De un muchacho Que en el año 21 Pues Presuntamente Asesinó Que lo están investigando Esther Que era sevillana Y que igualmente Lo están investigando Y dos Y otros dos Personas Que vivían en la calle Pues que también Lo han Presuntamente Asesinado Con lo cual Cumplió 28 años Porque se benefició De la doctrina Paró Pero Dinamita Montilla Pues ha vuelto A ser de las suyas Con lo cual Estábamos aquí Hablando en el despacho Que Por dónde nos pasamos La reinserción De los delincuentes Por el arco del triunfo ¿Qué te parece? Sí, sí Evidentemente Por ese sitio Vamos a tener que pasárnoslo Porque ese claro Queda muy bonito Eso del objetivo De la reinserción Pero Que se lo cuenten A las familiares De las víctimas Que se ha cargado Perdinamita Montilla Efectivamente Querido Sergio Porque en el nombre De la reinserción Y de que La prisión Tiene que hacer Para devolver a la sociedad A toda esta banda De criminales Que es una lástima Que hayan visto alguna vez La luz del sol O sea Es que no tendrían Que haber nacido Pero que se lo digan A las víctimas Se lo digan A las víctimas Tenemos dos ejemplos Dos ejemplos Muy claros Es decir Tenemos Tenemos en China Que la delincuencia En los niveles más bajos Porque cuando uno delinque Ya es lo último que hace Claro Bien hecho Y después tenemos La batalla Que le hizo a las bandas Y que le ha hecho a las bandas El presidente Bukele Bukele Y ahí está Ha resuelto el problema De criminalidad Histórico De su país Bueno Pero al respecto No sé Lo mismo me equivoco Creo que no Mi querido Sergio Pero cuando estábamos hablando De Bukele Recuerdo que hace Algunos meses Leíamos una noticia Que la audiencia Nacional española Se negaba a extraditar A un En fin A un criminal De estos A un Sí, sí Porque consideraba Que Bukele No iba a respetar Los derechos humanos Aquí los derechos humanos Son para los agresores Son para los violadores Son para los asesinos Son para los delincuentes María José Ahí donde voy Es que yo soy experto En derechos humanos Y derechos fundamentales En libertades públicas Y tú sabes Cuando respetan Los derechos humanos Los derechos fundamentales De la libertad pública ¿Cuándo? Cuando se tratan De ciudadanos normales Y corrientes Nunca Sí, señor Nunca Nunca Siempre te dicen Los derechos No son absolutos Salvo cuando se trata De delincuentes María José Efectivamente Estamos hasta el gorro Hasta el gorro Hombre, no Hombre, no Hasta el gorro El derecho a la libertad De expresión No es absoluto Es que el derecho A la vida No es absoluto Es que el derecho Es que hay que ponderar Muy bien Pero es que El que condena al delincuente Y el que indulta al delincuente No es mejor mensaje Que está haciendo una llamada A la delincuencia Entonces No se trata De respetar Los derechos humanos Que son muy importantes Y todos estamos de acuerdo Se trata De ponderar de verdad De ponderar de verdad María José De verdad ¿Vale? No con la vara De medir Cuando interesa Y cuando no interesa No Hombre, yo Yo que tengo hoy Una noche potente Mi querido Sergio Cebolla Yo creo que hay personas Que no tienen Ningún derecho humano Ahora ya Se me puede tirar Todo el mundo encima Yo he hablado En este programa He deletreado La barbarie De asesinatos En este programa Cuyo protagonista No tiene Ningún derecho humano Ningún derecho humano Que se lo digan A María del Mar Bermúdez Si los asesinos De su hija Con síndrome de Down Violada, quemada Y atropellada Si esos malnacidos Tenían algún derecho humano Por eso digo que María José Que aquí Los derechos humanos Y fundamentales Son cuando interesan Y cuando no interesan Esto es Esto es Y eso es la verdad Y si verdaderamente El pueblo Pintáramos algo Pues verdaderamente Pues el pueblo El poder Derivaría del pueblo Y habría una auténtica Una auténtica democracia Y no estaríamos En la situación En la que estamos En la que Al final Pues la barra de medir Depende de la coyuntura Claro Pero así Al parecer Se va a seguir Algunos Supongo Que tomaremos La decisión De largarnos ¿No? Porque Esto no se aguanta Esto no se aguanta Y muchísimo menos Se paga Seguiremos dando calor Familia Sergio Un abrazo enorme Gracias Pero ya había estado Recordemos La doctrina Parot Ha seguido matando Gracias a la doctrina Parot Los asesinos de ETA Están en la calle Entonces vamos a hablar Vamos a hablar claro Este tío se tiene que pudrir En la cárcel Y porque no hay pena de muerte Se tiene que pudrir En la cárcel Y los etarras Tienen que pudrir En la cárcel Y todo asesino Se tiene que pudrir En la cárcel Porque no es una casualidad Si es una Si ocurre Un homicidio Ya estamos hablando De otra cosa Pero un asesinato Un tío como este Que le niegan Una botella de agua Y se carga al muchacho Fíjense Este individuo Nació En Málaga Concretamente En 1962 Y su historial criminal Es tan largo Como espeluznante Fíjense Su primer delito Lo cometió El angelito Con 18 años Cuando fue condenado Por primera vez Después de robar A un feriante 18 años Primera detención Claro Si nació en el 62 Y la primera detención Fue a los 18 años 62 72 73 Rozando el larguero Del anterior Gobierno de España Cuando O régimen de España Para ser más afortunada Con el lenguaje Cuando fue condenado Por primera vez Después de robar A un feriante También Ha protagonizado Fugas de la cárcel Pero Por lo que más Se le conoce Es por su afición A las armas de fuego Y también Claro El reguero de sangre Que ha dejado en su camino En 1985 Asesinó a un vecino Que le sorprendió En una finca Durante una de sus caminatas En 1987 Fue detenido Y acusado De matar A dos turistas extranjeros Que se cruzaron En su camino En una zona de monte Y el mismo año Mató a una cuarta persona Ahora se le investiga Por cuatro crímenes Más que cometió Tras salir en libertad Después de una larga Condena en prisión ¿Es una idea mía? ¿O estos malnacidos Tendrían que terminar Su vida en la cárcel En celdas De medio metro cuadrado A panduro Y agua sucia? Qué mala soy Ha tenido No tengo compasión De los derechos humanos Ha tenido Tiene 70 años Ha tenido claramente Dos etapas En el 62 Tendrá 63 años En el año 85 87 Dos etapas Estaba en la cárcel Y ahora En el año 22 Cuando comete Otra vez Otro asesinato Muy parecido Porque discute allí Por un tema De una linda Tío violento Es un tío violento Pero ¿Le habéis visto al elemento? Es un mamarracho No, no Las imágenes Son para ti Al suelo de la risa Pero este Porque mata Con una pistola A distancia Si no este tío No Es un mamarracho Con una pistola En la mano Efectivamente Pues eso Muy peligroso Porque Porque no tiene Ningún miramiento Es una copeta Es a distancia A distancia Se pega un tiro Y se acabó Porque este no tiene Agallas para matar Ni a un Mozo de 15 años Pero la respuesta Es que Ahora Vendrán Los del buenismo A contar Pero es que Él ya había cumplido Ya había cumplido Con la sociedad Es que Hay determinadas Bueno Es que es una lastima Al final La pena capital Es la ley que tenemos Efectivamente Porque en Estados Unidos Si recordáis Hay gente Con muchos menos Crímenes que este Y están pudriéndose En la cárcel Toda la vida Tenéis el caso Del sobrino De Urtain De Eibar O no sé cómo se llama Este Que aquí en España Aquí en España Llevaría 10 años En la calle Habiendo cumplido Condena Y allí está Esperando todavía En fin Nos vamos a despedir Con otro tema No estoy violenta Estoy enormemente Enfadada Señoras y señores Porque hemos empezado Con la gota fría Con 230 muertos Y con Un inútil Que es mazón Y un criminal Que es Pedro Sánchez En el que Nadie va a dimitir O sea Los muertos Se las van a comer Con patatas Es una vergüenza Y terminamos Contándole Lo de siempre Que pagamos impuestos Para acunar a delincuentes Es una vergüenza Lástima Hay que confiar Ya en la selección natural Pues insisto Lástima Que las madres De estos individuos No se cayeran Del caballo Embarazadas De ocho meses Es que Ahí sí que Estoy a favor Del aborto Miren Cuánto hijo De perra Tendría que haber Abortado su madre Creo que no tengo Programa para contarlo Cuentas ocultas Ventas En Wallapop Arrendamiento No autorizados Y otras irregularidades De las cismáticas De velorado La comisión gestora De los monasterios De velorado Terío y Orduña Pues se ha visto Obligada a responder Con datos Feacientes Y contrastables A las acusaciones Que las cismáticas De velorado Han vertido Sobre el comisario Pontificio Y su equipo En un texto Que han difundido Entre la prensa En un intento De limpiar su imagen Tras la contratación De un experto En defensa de reputación Así Lo afirma En un comunicado En el que Contesta Punto por punto A las afirmaciones De las hermanas Clarisas Excomulgadas El pasado 22 de junio Bueno Con este asunto Llevamos ya rato Sí Pero siempre estamos En las mismas O sea Siempre estamos En una serie En una disputa Siempre Una disputa económica Disputa económica De gente Que se cree dueña De lo que no es Y hace uso Mal uso Desde luego De eso Que se cree Propiedad suya Entonces Aconsejadas O bien O mal aconsejadas Ahí están Ahora ¿Por qué no pueden lanzarlas? Es increíble ¿No? No son capaces De sacarlas de allí No sé si con la iglesia Hemos topado Sancho No, no Al revés Porque la iglesia oficial Es la que quiere Claro Pero ¿Por qué son capaces De lanzarlas? No, porque está El tema de La morada Como siempre Decimos La morada A la intimidad Y entonces Si no quieren Salir allí Voluntariamente Es muy difícil De lanzamiento Les doy más datos Señoras y señores Según fuentes Consultadas Por Libertad Digital Que es el medio En el que Estoy basando Esta información La persona elegida La persona elegida Por la santa sede Mario Iceta Arzobispo de Burgos Para gestionar La crisis Desatada En Belorado Con la publicación Del llamado Manifiesto Católico En el que Las entonces monjas Anunciaban Su ruptura Con Roma Ha mantenido La mano tendida Desde su nombramiento Con la esperanza De que en algún momento Las cismáticas Dieran un paso atrás Y volvieran Al seno De la iglesia católica Luego tenemos También las expropiaciones Bueno en fin Aquí hay un Fondo Bueno es posible Que hay muy mayores Estarán enfermas Y es un tema De también Podemos decir Que un juez No se atreve A sacarlas Por supuesto Porque donde las va a llevar Ese es el problema Ese es el problema Que entra la jurisdicción Ordinaria A entender del tema Y no son capaces De eso Habrá personas allí ya De cierta edad Que han estado toda la vida En el convento allí Internas Y ahora No hay ningún juez Que se atreve a decir Venga Cogelas en camilla Y a otro monasterio Porque las Iban a trasladar A otro monasterio Y Z El arzobispo de Burgos No quería echar Tierra Sobre las Ex religiosas Pero tampoco Puede permitir La constante Difusión De mentiras Y medias verdades Por parte De las Ex religiosas Todo esto Siempre en boca Del arzobispo de Burgos Ahora al servicio De una organización Liderada por un falso Obispo brasileño En que el pasado 1 de noviembre Tomó el monasterio De Nuestra Señora De Bretonera En Burgos Y ha expresado Su intención De quedarse en España Para captar Nuevos adeptos Para su sociedad En San José Rodrigo Ribeiro Da Silva Que se hace Llamar Monseñor Asegura Que hay decenas De sacerdotes De sacerdotes católicos Que quieren unirse A sus filas Pues sí que Eran montado Estas Sí Este es otro Papa Clemente Si os acordáis Del Palma de Estrolla Parecido el caso Hubo otro anterior Nacional Que tuvo con ellas Sí Claro Ese era un cura De verdad Que yo creo Que se salió De la iglesia católica Pero vamos Al obispo aquí Le ha salido Un grano Debajo de la sotana Está claro A ver cómo lo torea Lo que está claro Es que ahora mismo Son unas ocupas Y esas señoras Hay que sacarlas De ahí Estamos en España Sí, sí Perdona Pero cómo vas a sacar O sea No sacas A un delincuente A un delincuente Que está fichado Claro, efectivamente Son muy vulnerables La vulnerabilidad Habrá enfermas mayores La vulnerabilidad Solamente Retrasa Sí La salida Pero llega un momento Pero llega un momento Que tienen que salir Y esto Llegará un momento En que tienen que salir de allí Pero lleva mucho tiempo Esto lleva más de un año Si no estoy equivocado ¿Y cuánto pensáis Que llevan muchos Dos o tres años Que están Están Ocupados Dos y tres años Es cuestión de tiempo Claro Esto Pero llega un momento En que tienen que salir Eso está claro Luego lo dejarán Como lo dejen Pero bueno Sí, pero aquí Convergen diferentes asuntos Por una parte El Papa Clemente En fin No, el Papa Clemente Es el del Palmar No, parecido Perdón, perdón Parecido Parecido Sí, claro Estaba poniendo ese ejemplo Por otra parte Las propias religiosas Que se niegan A abandonar Por eso Estamos hablando De una ocupación El obispo Y después Que estas religiosas Hayan renunciado A su fe No, si no es cuestión De que hayan renunciado Sí, unas es verdad Que antes de que Se descombulgaran A estas Habían renunciado A su fe Ahí me estoy refiriendo Y estas Ya Les han apartado De la iglesia Con lo cual En ese sentido No hay nada que guardar Estas señoras Tienen que irse a la calle Como se va Cualquier hijo de vecino Que ocupe una Una vivienda Un local O lo que fuere Entonces Esto antes o después Claro que antes o después Se van a ir a la calle Eso está más claro Que el agua Lo que pasa Es que lo mismo Con muy buen tacto Con muy buen tacto Es un asesimático Que no reconoce La autoridad Y otra cosa es Ir contra el dogma Ellos son el sindicato Había un grupo Pero había un grupo De mujeres De monjas Perdón Bueno, mujeres Qué tontería Había un grupo Que vamos Según tenía entendido Y Pepe Bonet También decía Que sí Que efectivamente Salieron Es un problema De autoridad Más que un problema De fe Ellas abrazan Los postulados De este nuevo Obispo Que tiene Otra forma De ver la iglesia El brasileño El brasileño No, no Si hay Dentro de la iglesia católica Hay varias corrientes Que dicen La misa de espalda Los Lumen Dei El Opus Y todo esto Qué diferencia Hay algunas veces Entre secta O iglesia Si es muy difuso En Torre Ciudad En Torre Ciudad La ciudad de la Opus También hay un conflicto Lo que está claro Que están mujeres A lo mejor Este hombre Las han convencido De que están Está en la verdad De él Y no el resto De la iglesia católica Y no se quieren Salir del convento Es un problema de autoridad Y efectivamente Pero ahí claro Interviene la justicia ordinaria Y no la Hasta que un juez Diga Venga afuera No van Donde las meto Claro El problema no es Donde las meto El problema es Que están ocupando Un espacio Que no les pertenece Nada más Después una vez Que las saquen de ahí Y ya sabrán Donde se meten A lo mejor se meten Con el cura este Que dice El brasileño Que se las lleve Que las busque Un aposento Sí pero Pepe No echamos a los sinvergüenzas Que están ocupando Todas las casas Y vamos a echar A las nuestras Aunque estén equivocadas Eso son una cuestión De tiempo Tarda más o menos Pero llega un momento En que hay que Si son mayores Ya se mueren en el convento Y ya se termina el problema Nos vamos Casi casi Como vamos a empezar Mañana Hablando de ocupación Sabían que Se ha incrementado Enormemente La venta El alquiler De menores Por el tema De las ocupaciones O sea Esta es una noticia Que se la cuento A bola pluma Porque tengo que Sentarme Delante de ella No puedo creerlo Y mañana la compartiremos A mí no me extraña Porque menores Se alquilan Para pedir Para pedir Para pedir Entonces para ocupar Y se alquilan Para todo Para timar Pero vamos Esto no es El señor Oliver Twist Efectivamente Esto no es nuevo Esto es Desde la literatura De los tícaros Efectivamente Claro Pero entiendo Que van con el niño Cuando van a hacer Claro Lo alquilan un momento Cuando llega La comisión judicial Digo Tengo un niño Y el niño Es alquilado Es increíble Es alucinante Es alucinante Es que alquilan el niño Para dar lástima Entonces están haciendo Un uso De ese niño Tanto el padre O los padres Que lo alquilan Como aquel Que lo Lo recibe Y lo utiliza Para conseguir Lo que él pretende Que son dádivas En función Del buen corazón De la gente Que al ver Al niño Pequeño En determinadas condiciones Pues No, no No es el buen corazón Es que tal y como Están las Como Está establecido Por parte Del gobierno Pues es un coladero Y naturalmente El hecho De familias Con hijos pequeños Es imposible Echarlos de la casa ¿Qué pasa? Pues que los nuevos propietarios Que naturalmente No tienen por qué Lo que tiene que hacer Es el gobierno El gobierno A estas personas vulnerables Con sus niños Pues no se les puede dejar En la calle Faltaría más Hombre Pero esto que lo haga El gobierno ¿Por qué narices Lo tiene que hacer La propiedad privada? Claro Esto del gobierno Pero por qué Un señor Usted O una señora Que tiene una casa Que se la ha comprado Con el sudor de su frente O como le haya dado La gana Va a tener Que prestar Servicios sociales En España Que lo preste el gobierno Que les pagamos Una pasta ¿Dónde está ese dinero? ¿Dónde está el ejército? ¿Dónde está nuestro dinero? ¿Dónde? Ay señor Manuel Fernández Muchas gracias Por estar con nosotros Buenas noches Pepe Bonet Como siempre Enorme placer Muchas gracias ¿Cómo estás Miguel Sánchez? ¿Te has visto Que he estado muy calladita? Muy bien Y no te he descubierto Muy bien Muy bien ¿Eh? ¿Te has portado hoy? ¿Hoy? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? ¿Qué me vas a dar? No, no, que te has portado hoy Bastante Me he portado bien Mejor que el otro día Que estabas un poquito Más exaltada Pero vamos, bien Es en tu papel Vaya Cualquiera que vea el programa de hoy Con la cantidad De barbaridades A ojos No, no Pero me has parecido Bastante más comedida Que el otro día Que sí Manuel Muy equilibrada Muy equilibrada Hoy bastante más comedida Señoras, señores Se acaban de aterrizar En la huella del crimen Esto se llama equilibrio En fin Nos vamos Muchísimas gracias señores Bueno A fin de cuentas Decimos lo que pensamos Digo lo que pienso Y lo que siento Vamos Nos despedimos Con un magnífico consejo Colacel Antiox Las arrugas superficiales La flacidez O el descolgamiento De la piel Son síntomas Evidentes Del envejecimiento Que es Como bien saben Un proceso Que a partir De los 40 años Se acelera Al reducirse La producción De colágeno En nuestro organismo Colacel Antiox De mundo natural Es un complemento Alimenticio Que aporta Colágeno hidrolizado Puro De alta absorción Antioxidantes Vitamina C Que le recuerdo Es una vitamina Esencial Que contribuye A la formación De proteínas De relleno De la piel Como es El colágeno La elastina La tropoelastina O el ácido Hialurónico Gracias a su Completa composición Fíjense Un sobre al día De colacel Antiox Produce El mismo efecto Que tres envases De otros productos Similares Confía en colacel Antiox Mucho más que colágeno De venta En tiendas Especializadas En el 914 46 0000 Y en Parafarmaciasmundonatural.es Nos vamos Mañana regresamos Buenas noches A todos Buenas noches